El Den Ring es la aventura definitiva, una obra con la que siempre soñamos pero que, paradójicamente, nunca conseguimos llegar a concebir en nuestras cabezas. Su premisa argumental es aparentemente sencilla, buscar a unos semidioses para acabar con ellos y hacernos con el poder de las grandes runas que poseen, unos artefactos que nos permitirán reconstruir el círculo de Elden y hacernos con su poder. Como podréis intuir, bajo esta vaga descripción que os hemos dado, se esconde un universo muy complejo y con un trasfondo apasionante repleto de maravillosas y retorcidas historias que nos tocará descubrir por nosotros mismos, algo para lo que deberemos leer las descripciones de los objetos que nos encontremos, prestar mucha atención a lo que nos dicen los personajes con los que interactuamos y fijarnos en cada uno de los detalles de los escenarios. Esta vez, el puzzle no resulta tan difícil de recomponer como en anteriores proyectos del estudio, y al menos todo lo relacionado con la misión principal se explica de una forma mucho más clara para que sepamos por qué hacemos lo que hacemos y quiénes son los grandes enemigos a los que tenemos que abatir. Los habitantes de las tierras intermedias no suelen andarse con demasiados rodeos y cuentan muchísimas cosas a poco que les insistamos, lo que ayuda mucho a la hora de situar al jugador para que pueda disfrutar de este mundo sin necesidad de rebuscar más allá de la cuenta. Eso sí, tened en cuenta que la narrativa tiene varias capas de profundidad y que de esta manera solo os quedaréis en la superficie. Centrándonos ya en lo puramente jugable, lo que Elden Ring nos propone se podría resumir en un Dark Souls de mundo abierto. Es decir, disfrutaremos de un RPG de acción con muchos elementos que nos resultarán sumamente conocidos, como un sistema de combate basado en una barra de resistencia para limitar nuestras acciones, la posibilidad de desarrollar a nuestro personaje como queramos escogiendo qué atributos mejorar con cada subida de nivel, montones de armas y armaduras y hechizos con los que definir nuestro estilo de juego, etc. En realidad es un juego que a los mandos resulta extremadamente familiar para cualquiera que haya jugado a los Souls-like de From Software, pues mantiene un esquema de control similar y el personaje se mueve de manera parecida, por lo que no tardaremos en hacernos a sus animaciones ni al tempo de las batallas. Ahora bien, hay mejoras muy notorias en detalles como lo pulidas que están las cajas de impacto o el puntito extra de agilidad que se le ha dado a los personajes. Además, se han añadido novedades tremendamente interesantes como la posibilidad de saltar con un botón dedicado a ello o invocar una montura para luchar sobre su lomo, así como un sistema de habilidades fantástico que nos permitirá personalizar nuestras armas, imbuyéndolas con las cenizas de guerra que encontremos para alterar sus propiedades y dotarlas de técnicas únicas que, como es lógico, consumen puntos de margen. Pero lo que marca la diferencia y hace que Elden Ring sea una de las mejores experiencias que hemos tenido nunca con un videojuego es su mundo abierto. Da igual cuánto lo intentemos, nos sentimos completamente incapaces de hacerle justicia tan solo con palabras. Podríamos deciros que todo está diseñado a mano y de una manera muy artesanal que hace que hasta la colocación de la piedra más nimia tenga su sentido y su razón de ser, que nos dan libertad total para ir siempre hacia donde queramos desde el mismo principio sin apenas guiarnos ni usar iconos, o que cada palmo del escenario está repleto de secretos, sorpresas y situaciones únicas, y todo eso no sería más que eufemismos en comparación a lo que realmente nos ofrece. Si hay algo que tenemos muy claro es que jamás hemos jugado nada como esto. El mapa tiene un tamaño colosal, incluso abrumador, y nunca deja de expandirse en todas direcciones, aprovechando una verticalidad inusitada en el género para crear todo tipo de complejos caminos. Pero lo que de verdad nos deja sin hablar es que algo de esta escala se las haya apañado para bombardearnos siempre con algo nuevo, único y sorprendente, jugando constantemente con nuestras expectativas para posteriormente romperlas por completo y que el impacto sea incluso mayor. Hemos invertido más de 70 horas en explorar las tierras intermedias y todavía sigue sorprendiéndonos como en los primeros minutos a cada paso que damos, ya sea con el descubrimiento de nuevos tipos de enemigos, jefes, puzles, mazmorras e incluso zonas completas a las que acabamos llegando de las formas más insospechadas. Es un torrente de ideas que no parece tener fin y que de algún modo se las apaña para que, tras haber explorado un lugar más de 20 veces, al final acabemos encontrando algo nuevo que se nos había escapado con anterioridad. Y todo ello con esa filosofía de diseño tan característica de From Software donde no faltan rompecabezas muy crípticos, misterios que nos desconcertarán y nos harán estrujarnos la cabeza intentando resolverlos, elaboradísimas misiones secundarias a las que deberemos prestar mucha atención para progresar en ellas, lugares escondidos con muchísimo ingenio que nos obligarán a aprovechar todo el escenario para dar con la manera de acceder a ellos, etc. Es un juego que nunca nos da descanso y que hace que cada minuto que invirtamos en el cuente y nos reserve algún tipo de aventura que vivir. De hecho, aquí no hay guías de ningún tipo más allá de una leve luz que emiten algunos lugares de gracia para indicarnos vagamente la dirección en la que tenemos que viajar para dar con una gran mazmorra cercana. Por lo que son los propios escenarios los que se encargan de dirigir nuestra atención para que queramos investigar cualquier cosa mínimamente llamativa que veamos. Es increíble como independientemente de donde estemos y hacia donde miremos, siempre haya algo capaz de despertar nuestra curiosidad y justificarla, consiguiendo que la aventura funcione perfectamente tanto si nos marcamos objetivos como si decidimos vagar sin rumbo fijo por lo desconocido. Lo mejor es que esta apuesta por la libertad sin límites y el mundo abierto no impide que también vayamos a disfrutar de una experiencia más clásica y concentrada que emule lo visto en las anteriores producciones del estudio. Tanto es así que el título está plagado de grandes mazmorras que nos ofrecen justo lo que esperaríamos de un buen Souls. Enormes laberintos de salas y pasillos en los que nos aguardan multitud de letales enemigos, peligrosas trampas y, por supuesto, fantásticos tesoros si exploramos a conciencia. El número de calabozos que hay es altísimo y sorprende lo grandes que son la mayoría, con secretos escondidos de formas que nos ha costado creer. Pero más sorprendente incluso es lo tremendamente diferentes que son entre sí, ofreciéndonos unos diseños completamente únicos y valladísimos en los que tendremos que hacer frente a retos bien distintos mientras visitamos todo tipo de parajes y localizaciones. En líneas generales estamos hablando de algunos de los mejores niveles que jamás ha diseñado From Software en toda su historia, derrochando con ellos una imaginación sin límites y muchísimas buenas ideas a la hora de crear mecánicas y obstáculos con los que pillarnos con la guardia baja. Tampoco queremos olvidarnos de mencionar que en nuestro viaje también nos encontraremos con antiguos santuarios, tumbas, cuevas y minas que nos ofrecen una serie de calabozos a pequeña escala que se pueden completar en apenas 15 o 20 minutos. Los primeros son extremadamente sencillos y básicos, pero en cuanto nos alejemos un poco de la llanura inicial veremos cómo se complican y añaden sus propios puzles, secretos, trampas y enemigos. Probablemente a estas alturas os estaréis preguntando por su dificultad, y si algo os podemos decir es que hemos muerto más que en ningún otro juego del estudio. De entrada se han sacado de la manga montones de nuevas formas de acabar con nosotros y hacernos quedar como auténticos e ingenuos, por no hablar de que los enemigos son inesperadamente agresivos y suelen superarnos en número, castigando con dureza nuestros errores y quitándonos ingentes cantidades de vida con cada impacto. Además, el bestiario es gigantesco y siempre están poniendo ante nosotros nuevos tipos de rivales y combinaciones de ellos contra los que tenemos que aprender a lidiar, un proceso que suele conllevar más de una y de dos muertes. No queremos que nadie se lleve engaños, vais a morir mucho. Es un juego difícil que, como un estricto maestro, nos castiga mostrándonos nuestros fallos para que aprendamos de ellos y no los volvamos a repetir. Eso sí, que el reto sea elevado no quiere decir que sea injusto, ya que nunca nos hemos encontrado nada que nos haya parecido inviable o cuya dificultad resulte artificial. Por suerte, también es el título más accesible del estudio, algo que se debe principalmente a dos motivos, su enorme libertad y las invocaciones. A diferencia de anteriores juegos, donde el camino era más o menos fijo, aquí siempre tendremos montones de sitios a los que podremos ir para explorar, lo que nos permitirá conseguir experiencia, materiales para mejorar nuestras armas y nuevo equipo. ¿En qué se traduce esto? En que si en un sitio nos destrozan, siempre tendremos la opción de ir a otro lado para seguir disfrutando de su propuesta y volver cuando estemos más preparados. En lo que respecta a las invocaciones, se trata de una nueva mecánica mediante la cual podremos llamar a una serie de espíritus para que nos ayuden en la batalla. Los hay de todo tipo, desde una legión de esqueletos hasta antiguos héroes del pasado, y como mínimo nos servirán para distraer a los jefes el tiempo suficiente para que podamos curarnos con tranquilidad o atacar desde una posición segura. Si bien esto podría parecer que facilita al extremo las cosas, lo cierto es que muchos jefes están diseñados con ellas en mente, y por mucho que invoquemos nos suelen matar de uno o dos golpes, por lo que la muerte siempre nos puede llegar en cualquier momento. Por supuesto, usarlas tampoco nos saldrá gratis, pues consumen varios puntos de magia. En nuestra opinión, no creemos que rompan el juego y dependiendo de cuál usemos, su nivel de mejora y el combate que libremos, su utilidad puede ser un tanto limitada. Ayudan, eso es innegable, y en batallas con más de un jefe o con varios enemigos en las salas, una bendición. Pero no os van a regalar las victorias y vais a tener que jugar bien igual. Si todo esto falla, siempre podremos usar su modo multijugador para atraer a otros jugadores a nuestro mundo y que nos ayuden contra ese enemigo que se nos resiste. Tampoco queríamos perder la oportunidad de aprovechar la ocasión para destacar las increíbles batallas contra jefes que nos esperan, entre las cuales se encuentran las más originales, ingeniosas, sorprendentes y espectaculares que jamás ha diseñado el estudio. Todo en ellas está cuidadísimo, desde su puesta en escena hasta sus agudiantes patrones, quienes no pararán de atosigarnos con constantes ataques que la mayoría de las veces ocupan gran parte del escenario y tienen un rango del que nunca nos podemos fiar. Son una auténtica maravilla que no han dejado de sorprendernos hasta el mismísimo enfrentamiento final de la aventura, aunque ya os avisamos que los más duros se encuentran en zonas opcionales y que hay unos cuantos en el mundo abierto tan gigantescos que nos harán combatir sobre nuestra montura para aumentar nuestras opciones de derrotarlos. Cambiando un poco de tercio para hablar de su duración aproximada, tenemos que confesar que somos completamente incapaces de calcularla, ya que hay tantísimo por hacer y el nivel de habilidad afecta tanto nuestro ritmo de progreso que no nos vemos capaces de daros una cifra concreta. Lo que sí que os podemos decir es que en nuestro caso hemos tardado más de 70 horas en completarlo, aunque todavía nos quedan innumerables cosas por ver, misterios por resolver y lugares por descubrir. Por lo que estamos hablando de un juego que perfectamente se os va a ir por encima de las 100 horas a poco que le queráis sacar partido. Finalmente llegamos a su apartado gráfico, el cual dista de explotar la potencia de las nuevas consolas. No esperéis grandes texturas, modelados detalladísimos o efectos de gran calidad, ya que es un producto que se limita a cumplir en lo técnico y que sufre un popping muy exagerado que hace que la hierba vaya apareciendo de golpe y porrazo bajo nuestros pies. Sin embargo, todo esto queda eclipsado por su apabullante dirección de arte. Simplemente es sobrecogedora y capaz de regalarnos unas estampas con las que nos quedaremos completamente embobados. Sumadle un diseño de criaturas y personajes como pocas veces se ha visto en la industria, una variedad de escenarios altísima, un uso fantástico del color y una puesta en escena de primer nivel, ni entenderéis el regalo para la vista que supone verlo en movimiento. El sonido tampoco decepciona y nos ofrece una banda sonora que esta vez sí está presente durante todo el juego, incluyendo los momentos de exploración, donde unas fantásticas composiciones de corte ambiental que se comportan de manera dinámica al entablar combate nos acompañarán en nuestras aventuras. Por supuesto, los mejores temas quedan reservados para los jefes, donde los coros, la orquesta y la épica se hacen con todo el protagonismo para realzar la intensidad de estas batallas. Los efectos son muy reconocibles, variados y de calidad, y el doblaje nos llega en inglés con unas interpretaciones sobresalientes y textos muy bien adaptados al español. Elden Ring no solo es el mejor juego que ha hecho From Software hasta la fecha, sino también uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos. Una obra colosal e impensable que no para de regalarnos nuevas sorpresas a cada paso que damos y que ha llegado para convertirse en un clásico instantáneo, cambiando para siempre el paradigma de lo que supone vivir una gran aventura de mundo abierto. Pero si hay algo que no os queremos arrebatar es la oportunidad de que podáis descubrir lo que esconde por vosotros mismos, desde el detalle más inofensivo hasta sus situaciones más demorables. A fin de cuentas, gran parte de la experiencia reside precisamente en su capacidad para sorprendernos, para jugar con nuestras expectativas y, en general, para hacernos vivir una de las mayores aventuras de nuestras vidas.